¡Hey! ¿Estás aquí en la zona de Sina? Mi papá y dejarás con un tegatín. ¿Cómo te? Raspa y Gana. Loto que es un juego divertido como un amigo de mi familia. ¡Yay! El juego divertido como un tour gusta. Si, raspa y gana hago tambor. Y al instante... Mi papá y compradime mis orejitos sobre mi tambor. ¡Yarga! Obtenimos el tour repetido de Loto a uno de los logos de Raspa y Gana. Para más información visita LotoArruba.com Up nuestra página arriba. Facebook. Oh... ¿Posa cuenta tú si paviva? ¡Like a box! Coloto es Lotería de Arruba. ¡Viradona dibuñe su vida! ¡Antona por gusto! ¡Loto cambiando vida! ¡Gracias! ¡Gracias! Espalanza! ¡Dos. ¡Gracias! 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 de un auto nuevo, nuevo y 520 mil florina premio de instantáneo comprobose que te raspa y gana para solamente 5 florina un dinos que os conan en Lotería de Aruba cambiando vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Culoto y lotería diaruban Viradoño dibujo miدا Anto un poco gusto Culoto, cambiando vida ¡Gracias! ¿igo soy su loto? O mueva no! ¡O colotínikos! Feliz ganador de un auto Chevrolet Frags El de nuevo nuevo Y un gran total de 520.000 florinda Premio de instantáneo Escuchamos Dos ganadores de un auto nuevo nuevo Y 520.000 florinda Premio de instantáneo Compra vos en que tirras Va y gana pa solamente 5 florinda Un dinos que os conan Un par ser que es por todo En Lotería de Aruba Cambiando vida Feliz tarde Buenas noches en el sorteo de Lotería de Aruba Con el 20 de diciembre de 2014 Mi nombre es Isabel Abadeo Estoy representante de gobierno Y también representante de Lotería Nuestro club comenzó que por mí Sorte va a estar Y por lo que siempre es suerte Y un turno a casa Por mi bonito que te parece Por mi premio Que te va a estar Y por lo que siempre es De ver el número Dos Sigue en la bolita Está uno Sigue para el número Uno último bolita Primer premio Catoche Está dos Está el primer premio Dí Catoche Para votar Y la consiguió Y para E de dos premios Dí Catoche Uno Tres Sigue en la bolita Para el número Dos Última bolita Está el número Ocho Siete Siete De dos premios Dí Catoche Láganos Sigue en la bolita Sigue en la bolita Sigue en la bolita Sigue en la bolita Cinco Última bolita Dí Tres premios Dí Catoche Está el número Siete Siete Dí Tres premios Dí Catoche Para el número Sigue en la bolita Está el número Repartir Uno Dos Sigue en la bolita Está el número Dos Última bolita Está uno Siete BK4 Para votar Y la consiguió Para el premio Zodiac Siete Siete Dí Catoche Dí Catoche Dí Catoche Dí Catoche Dí Catoche Dí Catoche Tres Sigue en la bolita Está el número Nueve Sigue en la bolita Ocho Última bolita Zodiac A votar Está el número Seis Está Zodiac Para votar Y para completar El sorteo Aquí la ganó Sigue en la bolita El signo Para votar Y finalizando El premio Zodiac El signo Para votar Está el signo Dí Scorpio Scorpio Está el signo Para votar Y la ganó Sigue en la bolita Está el número Sobre el número Aparece La panela Si Devo L'opportunidad Para Promete Sigue en la bolita Báclatura Para votar Báclatura Zodiac A votar Dí Catoche Dí Catoche Dí Catoche 26.000 Fri Catoche 2 Fri Catoche Dí 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 Catoche 330.000 Fri Catoche Dí Catoche Dí Catoche Dí Catoche Dí Catoche y el Mega Plus tiene 1.5 millones de flores en este año si es una buena oportunidad para ser un millonario para mí con Pascos, ¿no? Pueden tener una oportunidad de aguantar el loto y el lotería de Aruba cambiando bien, se me gustan los deportistas de Aruba Like nos está en Facebook, follow nosotros por Twitter Para los resultados de la mañana visitamos www.lotoaruba.com Paso un feliz anoche Atari, teco la noche, ahora estamos en el sorteo de Loto ¿no? Paso un feliz Atari ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.